Buenos días, les saluda Rosy del Gamer4Fan y en este caso para continuar con la serie Let's Play Plantas vs Zombies 2. Les damos el siguiente, el capítulo número 2, o la parte número 2. Parece que esas plantas tienen hambre, ojalá tuviéramos algo para darles de comer. Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales, son esenciales para tener un desayuno completo. Arrastra los nutrientes a la planta. Muy bien, una ametralladora. Vemos que mata a 4 zombies un poco más. Y en cuanto lo deja en el cabeza curva, es muy poderoso. Si, lo deja casi... casi muerto. Si, no mata. Los zombies iluminados llevan nutrientes. Muy bien, tenemos un nutriente. Me pregunta si los nutrientes funcionan en otros tipos de plantas. Muy bien, comencemos. Igual, a plantar girasoles. Girasoles, girasoles. Una papapum para tener ahí esa posibilidad de no gastar mucho y seguir plantando nuestros girasoles. Aún no. Girasoles. Tenemos ahí un zombie con nutrientes. Y un cabeza curva. Como diciéndonos, use este nutriente. Veremos. Creo que sí. Creo que sí es bueno usarlo ahora. Aprovechemos... bueno, esa papa está de más. Que sí. Creo que sí podemos colocarlos acá. Ya tenemos otras dos columnas de girasoles. Una monedita ahora. Para tratar de agarrar de nutrientes y también no perder los soles. Unas moneditas. Tratar de completar también nuestra columna de moneditas. En este caso, perdón. Nos falta la de arriba. Bueno, tenemos la oleada de... la última oleada de zombies. Podemos colocar otra vez. Y bueno, también. Es decir, podemos usar estos nutrientes en diferentes tipos de plantas. Así que... Como ven, en la nuez se forma una coraza. Para que podamos defender... para que se defiendan mucho más. Bien. Los lanzaguisantes se convierten en una metralladora. Y en los girasoles, como ven, lanzan manzales. Y conseguimos una nueva planta. La coltapulta. Me hace acordar a la fase del tejado en las plantas de los zombies. La... perdón. ¿Sabes qué sería muy útil? Tener un sitio donde poder leer sobre... sobre plantas y zombies. Algo así como un almanaque interactivo. No. Eso no funcionaría. Ahí le vamos a dar clic al almanaque. Podemos ver... Oh, tenemos... Tenemos... Tenemos cara de girasol. Bueno. Veamos. Los girasoles... Ahí nos muestran las estadísticas de cada uno de ellos. Eh... Dureza típica. Recarga rápida. Dureza alta. Y recarga pausada. Daño normal. Alcance recto. Ah, también nos da el alcance en los que atacan. Y recarga rápida. En el caso del... Papapum. Tiene daño masivo. Obviamente. Acaba con un zombie. O dos. Si dependiendo. Si están muy cerca. La... El área... Es una casilla. Y recarga pausada. La... Coltapulta dice... Daño normal. Alcance largo. A comparación de... Bueno, en el caso de lanzaguisantes es... Alcance recto. Y el otro alcance largo viene... Eh... Usa un movimiento parabólico en este caso. Podemos ver también los zombies. Zombies comunes. Zombies cara-cono. O cabeza-cono. Cara-cubo. Cabeza-cubo. Y zombi abanderado. Que es el... Que lidera... La oleada de zombis. Vemos que nos faltan aún... Zombies por... Ver. Por conocer. Después viene la... Fase egipcia. Que en este caso es... Zombi momia. Momia-cara-cono. Cara-cubo. Zombi abanderado. Y el zombi-ra. Que nos quita... O nos quiere quitar sueles. Muy bien. Salimos. Penny, mira. Justo encima de ti. Es el tronco de viaje. ¿Cómo? ¿Tronco de viaje? ¿Qué guías? ¿Registras progresa y recompensas? El tronco no está hablando, usuario. Gracias, tronco de viaje. Lo que tú digas. Bueno. Me parece que es una nueva... Aplicación, se podría decir, en este juego. Que es... Es un tronco que da misiones. Para Dave, obviamente. Tronco de viaje. Bueno, dice rango 1. Vamos a desbloquear a Boomerang, dice. Y nos da 5 puntos. Vamos a derrotar a los zombies Capitán Pirata. Enfrentate al páramo de Gran Mal. Enfrentate al terror de mañana. Enfrentate a la Tiki Torcha. Y... Y así tenemos varios. Y llegando a los puntos que nos indican. En este caso 10 puntos. Vamos a obtener una recompensa. Que es esa caja. Muy bien. Sigamos. ¿Qué nos espera? Encontré algunas monedas. Penny, por fin tiene sentido lo que dices. Toma vecino. Para ti. ¿Por qué? Porque soy lobo. Jeje. Siempre me gusta esa frase. Bueno. Gasta esa... Ah, no sé. Esa es una introducción. Dice, gasta monedas y más nutrientes. Es cuatro mil monedas para un nutriente. Si las cosas se ponen feas, hay que utilizar el nutriente. Muy bien, comencemos. ¿Vas a tu ratita? Queериal es menor. Ya vayan a empezar. Pero ¿no lo que奇怪 vos? No, tampoco. Si, ¿ah, está mi veza jusqu'. Bueno, creo que primero, así vamos, hay un zombie rat que va a querer quitarnos nuestros soles, voy a contraatacarlos, bueno, lo pose mal, ya tenemos las dos columnas de girasales, estuvo cerca, tratar de contraatacar estos lápides, tengo un máximo de nutrientes, vamos a usarlo en las falcapultas, vemos que ese es el efecto de las falcapultas, lanzar a todos, que más, también el efecto de la papapum, se activa y bota en dos casillas más, con los clones, vemos que no resultó en donde yo quería, que ese es el lugar, pero bueno, la oleada de zombies, en la tab, activa el papapum, vemos que mata varios, igual que Raccoon de nuevo, y tenemos a una nueva planta en nuestro bando, 175 de soles, debe ser muy buena, boomerang, golpea a tres objetivos de su línea dos veces, y tenemos el tronco, que nos indica que hemos obtenido 5 puntos, nos faltan 5 puntos más, para una recompensa, hola viajero de tiempo, aquí tienes una llave de mundo gratis, esta llave desbloquea nuevos mundos, mira el tronco de viaje para ver los destinos recomendados, y tenemos, si, templo de marchito, si salimos, vemos que hay unos mundos, tenemos el antiguo Egipto, en el que estamos ahora, mares piratas, salvaje oeste, futuro lejano, edad oscura, playa de la gran ola, cuevas congeladas, ciudad perdida, y hay un, creo que hay una actualización más, tengo que, tendría que actualizar el juego, muy bien, entonces, este video lo dejamos por, ahora aquí, eh, si les gusta el video, por favor, compártanlo, denle like, y suscribanse, por favor, eh, seguiré subiendo este tipo de contenidos, constantemente, muy bien, muchas gracias, se despide Rasiel Gamer Profan, bye bye.